Buga Buga, Buga Buga Vamos a jugar a que los monstruos saltan ¡Sí! Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al zombie y el zombie contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar ¡Au! ¡Au! ¡No! Pequeños monstruos, dejen de saltar Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó a la bruja y la bruja contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar ¡Ay! ¡Eso no fue nada genial! Tres monstruitos están brincando ¡Así es! Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al vampiro y el vampiro contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que tenemos que ser más cuidadosos ¡Ay, cuidadosos! ¡Sí! Dos monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al lobo y el lobo contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar ¡No, gracias! ¿Te dolió? ¡No tanto! Un monstruito está brincando Él se cayó y se golpeó Mamá llamó al esqueleto y le contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, nos caímos y golpeamos ¿Quién hizo eso?